Mis recomendaciones del Sephora Sale para una piel mixta a grasa Comenzamos con este corrector que me encanta, es el Stay Naked de Urban Decay Me encanta porque tiene buena cobertura, acabado mate, pero no se siente pesado Además no marca las líneas de expresión ni se cuartea Lo mejor es que aparte del porcentaje de descuento, ya estaba en descuento y está en 15 dólares Seguimos con el blush líquido de Rare Beauty Este de aquí en acabado mate es perfecto para una piel grasa Te va a durar horas, no te deja la piel grasosa y además con un poquito es suficiente Y terminamos con este fijador de maquillaje que tiene un acabado mate Y ninguno me ha hecho durar más el maquillaje que este Además es buenísimo para alguien que suda mucho o genera mucha grasa Dale like para parte 6